La ausencia de César Acuña en el Foro Anticorrupción de Proética, la candidata por Fuerza Popular Keiko Fujimori, dijo que espera que esta vez sí asista al foro que organiza la Contraloría. Fujimori recorrió varias zonas de Huaycán. Veamos. Cuidándose de calificar la ausencia de César Acuña al Foro Anticorrupción organizado por Proética, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori expresó su esperanza de que el candidato de Alianza para el Progreso asista esta vez al evento organizado por la Contraloría. Podemos sacar muchas interpretaciones. En principio creo que él perdió una gran oportunidad, pero creo que hay que primero escuchar las razones por las que él no pudo asistir. Ahora, la próxima semana estaremos los candidatos presidenciales en un evento organizado por la Contraloría. Esperemos que ahí sí asista y que los peruanos puedan conocer también cuáles son sus propuestas. Keiko Fujimori estimó que los programas sociales actuales deberán proseguir tras una evaluación. Nosotros hemos dicho que no vamos a mirar quiénes son los autores. Si un programa está funcionando bien, tenemos que continuarlo. Como por ejemplo el programa Juntos, el programa Beca 18 o Pensión 65, que son programas que llegan a los sectores más vulnerables, a la juventud y a las personas de la tercera edad. La lideresa de Fuerza Popular esta vez decidió presentar en el último poblado de Huaycán en Atevitarte a Enrique Vázquez, que será responsable de las políticas sociales dentro de su agrupación política.